¡Bienvenidos al sorteo de moto! Están en juego 1.500.000 empiras Y nuestra jugada doble está en 3 millones ¡Vivan sus sueños con nuestro super premio! Pero también en esta noche nos acompaña Marcela Muy buenas noches jugadores Si yo me encuentro con la bonita compañía de nuestras firmas externas Ellos están para certificar la transparencia de este sorteo ¿Qué les parece si damos apertura a esta noche de cuádruple juegos? Multiplicando tu dinero con premiados y goldie Vamos a multiplicar tu dinero con premiados y premiados Así que mucha suerte porque nuestro primer dígito es atento Y este es el 5, segundo dígito Y este es el 7, primer número premiado es el 57 Segundo número premiado, primer dígito Y este es el 8, segundo dígito Y este es el 5, segundo número premiado es el 85 Reitero los dos números, premiados 57 y 85 ¡Felicidades! Jugadores, si ustedes a qué le pegan Espero que esta noche le pegues a Pega 3 Muchísima suerte, preparados nuestras esferas Ya se encuentran en movimiento para recibir los tres números afortunados Primer número Y este es el 25, segundo número Suerte Este es el 15, tercer y decisivo número 47 Resultados para Pega 3 25, 15 y 47 Muchas felicidades Amigos, si ustedes, ¿qué soñaron? Pues llegó el momento de convertirlo en una realidad con nuestro juego de la diaria y más uno Pero antes les muestro en una toma cerrada que ambas de nuestras máquinas contienen 10 esferas en el orden del 0 Al 9, vayan preparando bien sus boletitos porque vamos a ganar 60 veces su dinero Muchísima suerte, ya nuestras esferitas y la esperanza están preparadas Vamos a conocer el primer dígito seccionado Uno Segundo dígito Uno Número ganador para la diaria 11 con su símbolo de sueños, perro En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por el talón de Aquiles, números relativos el 0, 7 y el 30 Para todas las personas que invirtieron con más uno, el número ganador es Uno Repito el número ganador para la diaria 11, perro y para más uno, 11 más uno Felicidades Y el juego que hace posible que todos sus sueños se cumplan En esta noche tiene acumulado para usted 3 millones de lempiras con su jugada doble Así que si usted adquirió su boleto por 20 lempiras Acompáñenme a conocer los 6 números millonarios de esta noche El primer número seleccionado es el 0, 9 Siguiente número ganador Atentos todos a su palaya porque este es el 0, 7 Tercer número favorecido Es el 25 Cuarto número seleccionado y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador Este es el 0, 8, quinto y penúltimo número Es el 12 Y ahora si amigos el sexto y decisivo número favorecido Este es el 16 Verifica su boleto porque reitero una vez más los 6 números millonarios de nuestro superpremio en esta noche Son el 0, 9, 0, 7, 25, 0, 8, 12 y 16 Muchas felicidades y esperamos que haya un nuevo ganador de nuestro superpremio Bueno chicas hemos finalizado por este día muy contentas de haberles acompañado Amigos hoy queremos invitarlos a jugar y apoyar de corazón con jugadita de teletón Así es amigos y así estarán apoyando a nuestros hermanos hondureños que sufren por una discapacidad Recuerda que por tan solo 10 lempiras estarás apoyando y además tendrás la oportunidad de ganar premios al instante Porque con jugadita ¡Ganamos todos!